Carlos Darwin Quintero sigue trabajando al parejo del equipo, pese a que no entre en planes del técnico de la América, Ricardo Antonio Lavolpe, toda vez que no existe un club interesado por sus servicios, y los mandos azulcremas buscan que tenga actividad mientras logran colocarlo en algún equipo. Todo parece indicar que el futbolista emigraría a la MLS, ya que se especula que esté en negociaciones para jugar con San José, aunque todavía no existe nada concreto. Tras la salida de Rubén Zambuesa, Lavolpe determinó que Oribe Peralta será el capitán y portará él mismo durante el partido que sostendrá el cuadro de Coapa este domingo ante los Diablos del Toluca, en el debut de los azulcremas en el certamen. América no perdió los tres más recientes enfrentamientos ante los choriceros en la capital del Estado de México. Cuenta con una victoria por dos empates. El más reciente revés fue en la apertura 2013, cuando cayó 2-1, salvo Paul Aguilar, quien podría reaparecer antes de lo previsto, y Paolo Goltz, quien salió del entrenamiento con el doctor sin saber los motivos. El resto de jugadores estaría listo para enfrentar a los choriceros.